Las mejores armas para ganar en la temporada 4. El mejor fusil es el MK7, pero cuando no puedas hacerte con él, lo ideal es llevar el fusil de cargador doble, ya que tiene un daño y una precisión superior a la de los otros dos. La escopeta más potente es la de kit, pero para construcción creo que la opción más segura es la de aguijón, ya que tiene un buen daño y un rango muy grande. Cualquiera de los dos subfusiles te serán útiles dependiendo de tu forma de jugar, pero creo que el de combate es algo superior al de mira, ya que tiene mucho más daño. En cuanto a la movilidad, puede que el ariete sea muy divertido, pero sigue siendo mejor usar el lanzahondas de kit o las granadas de choque. Estos no tienen tiempo de enfriamiento y además será más difícil darte mientras los uses. En el quinto slot van las curas, y no hay ninguna mejor que los sorbetes. Si juegas sin construcción cambia la escopeta por la exótica acelerante, ya que es la mejor de este modo, y el subfusil por el búnker portátil, ya que es un objeto vital cuando no puedes construir. Y estas son, para mí...